Como William Enrique Guzmán Doria, fue identificado el patrullero de la Policía Metropolitana de Montería, que resultó muerto en un siniestro vial en la vía Los Garzones Aguas Negras. Según las primeras informaciones, el uniformado habría chocado en su motocicleta contra un carro. El hecho se registró en la noche del domingo 22 de noviembre, cuando Guzmán Doria se dirigía hacia su residencia. El hombre murió en el acto tras el fuerte impacto. Las autoridades realizaron el levantamiento del cadáver.